Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Unirrio TV Noticias, lunes, primer día de la semana, ya acercándonos a lo que es el inminente cierre de actividades del calendario académico 2023. Vamos a comenzar la presentación del noticiero del día de la fecha con una actividad que se desarrolló en el aula mayor de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Allí se presentó el lanzamiento oficial de un largometraje documental llamado Cartas de Amor y Sopa de Ortigas. Su realizador es Cristian Durban, ex-alumno y egresado de nuestra institución de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. El material audiovisual cuenta con el aval del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Universidad, también de la Facultad, y también del Trabajo Social, el Departamento de Trabajo Social. Escuchamos las palabras de su realizador, Cristian Durban, y también de la rectora, Marisa Robera. El documental se llama Cartas de Amor y Sopa de Ortigas. Y las cartas de amor son las cartas que se enviaron mis abuelos cuando estaban detenidos en el campo de concentración más atrás de Francia, en Gurs, en plena Segunda Guerra Mundial. Y las cartas cuentan mejor que nadie la manera en la que ellos decidieron concebir y tener un hijo ahí, en esas condiciones, en ese lugar, que es mi padre. Y la manera en la que mi padre fue gestado y criado, y también cómo se encontraron después de la guerra, porque tuvieron un derrotero por separado, mi abuela y mi padre por un lado, y mi abuelo por el otro. Mi abuela judía, mi abuelo comunista, brigadista, y se encuentran en el campo de concentración, en los inicios de la guerra, cuando Hitler invade Francia. Por este motivo, me imagino que la carga justamente afectiva es de deseo muy grande para usted. Es una carga emocional muy grande, es un desafío muy grande, porque yo tengo que, de alguna manera, doblarme en el rol de nieto de los protagonistas y de hijo de los protagonistas. Esta es mi historia, tiene que ver con mi identidad, yo soy fruto directo de esta historia, y al mismo tiempo me tengo que sacar la camiseta, poner un poco de distancia, para ponerme en el lugar de realizador. Y es un ejercicio realmente muy interesante, muy intenso, me lleva por dilemas y desafíos bastante grandes. ¿Presentarlo aquí en la universidad también debe ser motivo de orgullo y de algo muy particular también para usted, no? Es imposible describir la emoción y lo que siento por estar presentándolo acá. No solamente como es alumno y egresado, sino porque esto se fue dando naturalmente. Yo lo único que hice en su momento fue pedir el aval del Departamento de Comunicación, de mi Departamento de Comunicación, y como una ficha dominó, se fue contagiando y apareció el Departamento de Trabajo Social y el Departamento del Observatorio de Derechos Humanos, y se elevó al Consejo Superior y se aprobó sobre tablas, y hoy nos acompaña el Consejo Superior, y tenemos a la rectora, y han organizado este evento, porque a decir verdad, los organizadores del evento son estos departamentos, yo estoy acá para dar testimonio y para agradecer. ¿Qué espera de la respuesta del público? Yo espero que esto sea un puente, una ventana. La película en sí misma es un puente generacional, y cada instancia en este camino es una ventana, un encuentro. La película, el proyecto, son muchas preguntas, tiene más preguntas que certezas, y quiero compartir estas preguntas, sobre todo en este momento. Que esté yo presentando y volviendo acá, en esta universidad pública, gratuita, estatal, en estos tiempos, es doblemente emocionante y meritorio y significativo en estos tiempos. Es un orgullo para la Universidad Nacional de Río Cuarto, que sea sede de este lanzamiento, de este proyecto, de este documental, que tiene una fuerte connotación social, una fuerte connotación cultural. Recién Daniel mencionaba el Departamento de Comunicación, el Departamento de Trabajo Social, el Departamento de Arte y Cultura, el Observatorio de Derechos Humanos. Cuánto capital humano, cuánto compromiso, cuánto valor social, tan necesario cuando estamos comprometidos en construir humanidad, en defender derechos. Así que yo realmente transmitirles el agradecimiento, porque estén hoy acá, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recién Cristian me decía que estaba vivenciando una serie de emociones, porque justamente egresó de esta universidad. Y bueno, eso realmente creo que son emociones compartidas, emociones que se reciclan, emociones que dan cuenta de lo que significa la universidad pública, cuando uno de nuestros egresados evidencia nuevas emociones porque retorna a esta nuestra casa con una producción de tanto valor. Así que bueno, de corazón, muchas gracias, gracias Cristian. Y realmente, bueno, que lo disfruten y que lo vivan con mucha emoción también. Muchas gracias. Compartíamos entonces los detalles, algunos de los momentos vividos en el aula mayor, la palabra de Cristian Durban, su realizador y también de la rectora Marisa Robera, la historia de la concepción de sus abuelos, la historia de sus abuelos que concibieron a su padre en un campo de concentración nazi situado en el país de Francia. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Nos vamos a ir a la Secretaría de Postgrado. Mañana martes va a comenzar lo que se denomina la primera feria de educación superior. Contamos con la palabra de Rosana Malpasi, Secretaria de Cooperación y Postgrado Internacional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya tenemos prácticamente todo listo para el martes iniciar con la feria, con una actividad de la profesora Facio, de la Universidad Nacional de Cuyo, que vamos a tener un primer taller introductorio a todo lo que son prácticas de enseñanza para la internacionalización de la educación superior. Ya tenemos muchos inscriptos. Vemos que esto ha generado mucho interés en la universidad. Y al día siguiente ya vamos a tener distintos paneles con oferta de movilidades, tanto para estudiantes, para docentes, para no docentes. Está prevista la participación también de la licenciada Anaí Astur, de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y también una ronda de testimonios de estudiantes y docentes, y también no docentes, propios, que han realizado experiencias de movilidad. ¿Cómo ha surgido esta actividad? ¿Cuál fue por ahí la inquietud o la necesidad que se ha visto desde la Secretaría para llevarla a cabo? Bueno, veíamos que había mucha falta de información, que mucha gente no sabía que se podían realizar este tipo de experiencias, y cuál es la oferta que existe. Entonces, por eso surgió la idea, y fue tomando forma, y lo fuimos nutriendo con ideas de los secretarios de las distintas facultades, y bueno, y se fue armando. ¿A quién está destinado principalmente? A todos. A toda la comunidad universitaria, estudiantes, a docentes, a no docentes. También estamos enviando invitaciones para que los colegios secundarios se unan, porque dentro de la oferta hay oportunidades también para estudiantes y docentes del nivel secundario. Y también todo lo que es práctica de enseñanza para la internacionalización, también es para colegios secundarios. Entonces, creo que vamos a tener muy buena participación. Por último, profesora, recuérdenos, ¿días que se va a llevar a cabo esta feria? El día 28 de noviembre, el próximo martes, a partir de las 9 hasta las 17.30, y el día miércoles, 29, también desde las 9 hasta las 17.30. Cabe aclarar también que al margen de todos estos paneles que se van a estar llevando a cabo, va a haber una muestra permanente de carreras de grado y de posgrado de la universidad, que también en el caso de las carreras de posgrado es la primera vez que lo vamos a hacer. De la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional, los trasladamos a lo que es el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, más precisamente vamos a dialogar con Edgardo Carniglia, docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación y director del Issste, uno de estos departamentos de doble dependencia que articula la universidad con el CONICET. Escuchamos la palabra de Edgardo Carniglia. El objetivo, como siempre y más que nunca ahora en estos tiempos, por lo menos incierto por los anuncios que hay acerca del sistema de ciencia, tecnología y educación superior, es compartir los resultados de investigación. El Instituto de Investigación, como recién le decía a una colega de ustedes, tiene varios proyectos donde nos ponemos en relación los investigadores de este instituto que pertenecen a las cinco facultades de la universidad. Y el proyecto más ambicioso se llama PUE, está financiado por CONICET, la sigla significa Proyecto de Unidad Ejecutora, y todos los años hacemos, esta es la tercera edición, la tercera versión, un seminario interno anual, durante cuatro jornadas trabajamos y compartimos, y dialogamos, y discutimos, y debatimos, y proyectamos como siguen los distintos proyectos de investigación de las distintas líneas de investigación que componen el instituto. Justamente, ¿cuáles son esas líneas, los temas que se están trabajando? Es muy diverso, en la medida en que hay colegas, como decía, de las cinco facultades, el único instituto creo que tiene colegas de las cinco facultades, obviamente además de tener gente de CONICET y de la universidad, como todo instituto de doble dependencia, las líneas de investigación tienen que ver con aspectos educativos, con aspectos de historia y geografía, con aspectos de desarrollo territorial, trabajado por colegas de ciencia económica, obviamente se trabajan aspectos de comunicación, y también se trabajan aspectos de ordenamiento territorial, que están más a cargo de colegas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y todos estos grupos confluyen en este gran proyecto colectivo, que es el PUE, el proyecto de unidad ejecutora, cuyo tercer seminario interno estamos organizando en este momento, como decía, un momento muy particular, porque las versiones que hay sobre el futuro del sistema de ciencia, tecnología y educación superior, son preocupantes. Esperemos que solo queden en funciones y si no, trataremos de estar preparados ante la situación para continuar con esto, que tiene algo de pasión, que es la investigación como una condición fundamental de los que trabajamos en el sistema de ciencia, tecnología y educación superior. Justamente destacar la relevancia de las investigaciones, en este caso de la articulación de personas de distintas facultades, de distintas disciplinas para avanzar en distintos temas de investigación. Esa articulación se da a partir de la propia iniciativa en este proyecto y en otros proyectos que surgen como iniciativa de los propios investigadores, investigadoras y obviamente también los becarios y el personal de apoyo del instituto, pero también se da en respuesta a demanda externa, a una vinculación con el medio. Recién recordamos dos experiencias que han prácticamente finalizado, en la que estuvimos trabajando distintos investigadores en equipos que respondían a demandas. Una de esas experiencias fue la encuesta que se hizo sobre percepciones y experiencias de los usuarios universitarios del transporte público colectivo, y la otra quizás menos visible, pero también muy importante, que articuló a todas las líneas de investigación, es una serie de relevamientos que se hizo acerca de las condiciones de viabilidad diversas de una eventual autovía o autopista entre Villa María y Río Cuarto. Ahora ya hemos finalizado esa investigación. Los demandantes, en este caso la Secretaría de Economía y el municipio local, están muy conformes con el desarrollo de la experiencia y los resultados alcanzados. Ahí estaba entonces la palabra de Edgardo Carniglia, director del Issste, acerca de la actividad que ya dio comienzo, estamos hablando del tercer seminario anual del Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas. Con esta información hacemos una breve pausa, ya retornamos con más información. Unirrío TV, Televisión Universitaria. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo están organizando las jornadas? Bueno, estas cuartas jornadas se van a desarrollar durante dos días. El jueves 30 de noviembre, todo el día, y el viernes 1 de diciembre, todo el día aquí en el campus de nuestra universidad. Bueno, en esos espacios de tiempo va a haber mesas temáticas, de expositores, componencias, va a haber una conferencia inaugural a las 16.30 con la presencia del doctor Roberto Pitaluga, de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, con ICET y Universidad de La Pampa. Y también en el marco de la jornada vamos a desarrollar presentaciones de libros y un coloquio del día viernes, un conversatorio que para nosotros es muy importante, en donde nos vamos a reunir todos los docentes que dictamos clase de grado en las universidades en asignaturas vinculadas al área teórico-metodológica de los planes de estudio en historia. Llegamos entonces al final de la presente edición, nos queda encontrarnos en el día de mañana, tengan todos y todas una excelente jornada de lunes. Gracias. 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 Gracias.